Por favor Mañana me voy al baile, me voy al baile rodeo Mañana me voy al baile, me voy al baile rodeo Porque quizás me yo quiero una fiesta con sombrero Para prestarle mi boca y mi chaleco de cuero Le voy a montar a un toro y estoy seguro que puedo Le voy a montar a un toro y estoy seguro que puedo Para que me miren todos como yo lo pide Y si me llega tu pa' yo me le monto de nuevo Después de que haga la monta me voy a bailar de nuevo Porque yo quiero aprender este pasito vaquero Para bailar a la mujer que yo quiero Mañana me voy al baile, me voy al baile Mañana me voy al baile, me voy al baile rodeo Mañana me voy al baile, me voy al baile rodeo Porque encontrarme yo quiero una fiesta con sombrero Para prestarle mi boca y mi chaleco de cuero Le voy a montar a un toro y estoy seguro que puedo Le voy a montar a un toro y estoy seguro que puedo Para que me miren todos como yo lo pide Y si me llega tu pa' yo me le monto de nuevo Después de que haga la monta me voy a bailar de nuevo Porque yo quiero aprender este pasito vaquero Para bailar esta cosa con la mujer que yo quiero Venga, su peri para todos ustedes en esta noche Continuamos a pedir con más música para que salgan